Marea Política presenta Este miércoles 12 de julio son las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional para Renovar, su Comité Directivo Municipal. Fueron diversos sectores apoyando al ingeniero Sergio Gallo. OMPRI, CNC, CNOP, Sector de las Mujeres, Líderes, Consejeros, se dieron cita para apoyar al ingeniero Sergio Gallo. El licenciado Abel Gaona expresó que platicando con jóvenes llegaron a la conclusión de que el ingeniero Gallo es la mejor opción. Somos periodistas. Nuestro instituto político necesita de personas que sean diferentes. El ingeniero Gallo ha demostrado en el poco tiempo que tuvo en la presidencia de nuestro partido un trabajo aceptable, adecuado. Yo lo llegué a ver en las comunidades, reestructurando los seccionales y un trabajo constante, diario, todos los días. Él tiene su especial forma de trabajar, como todas las personas tenemos nuestro carácter, nuestra forma, pero consta el trabajo de él. Por su parte, el ingeniero Sergio Gallo, el 2018 está cerca. A los PRIistas los tenemos, vamos por los que no lo son. Hay que estar juntos, unidos, fortalecidos para este 2018. Estos pilares son nuestros sectores y organizaciones. Nuestro sector de la CNC, nuestro sector de la CNOP y una de las organizaciones y otra más es la compañera del ONPRI. Estos sectores son la base de lo que vamos a tener en corto plazo, porque sin ellos no podemos hacer seguir lo que queremos realizar. Informó para Marea Política, Alfredo Gómez.